¿Hay espectáculos de microondas? Muchos ¿En la actualidad? Sí ¿Siempre lo ha habido? No No Desde que existen las pantallas, ahora hay espectáculos de microondas ¿La pantalla o las pantallas? Las pantallas Hay muchas... Ah, bueno, pero hay... Ahora tú haces un espectáculo con pantallas ¿Tú sientes que hay muchos productores de espectáculos enganchados? Yo creo que yo soy parte de los enganchados o no, ¿entiendes? O sea, donde tú me quieras colocar ya es un asunto tuyo Pero no creo que deba ser yo el que te dé esa respuesta Pero yo creo que el trabajo de uno habla por uno, ¿no? Lo que uno ha hecho es que debe hablar por uno Sí, yo no... O sea, yo no... Cada quien hace lo que puede, tú sabes Pero realmente es... A veces cuesta arriba ver cómo un espectáculo se apoya solo en pantallas Comprendo Y hay muchos espectáculos que solo se apoyan en pantallas Sí, pero todo el tiempo O sea, te quiero decir... No, no, porque las pantallas es un aditamento interesante Dos horas y media Pero tú ves los espectáculos, las premiaciones gringas, por ejemplo, los espectáculos gringos Y te lo aprenden cuando el momento lo amerita Claro Después están apagadas Yo vi en un Grammy americano a Elton John con su piano y una luz encima de su piano Yo aprendí en cine, en cine algo que me marcó para siempre Que decía, cada acto debe tener su razón de ser Exactamente Todo debe justificarse Y entonces tú lo complementas Y tú debes saber combinar los elementos para lograr esa armonía perfecta Tú no puedes partir a de que yo quiero poner este dibujito en la pantalla Y después entonces crear el contenido Hay emociones, se juega con las emociones en los eventos Claro, claro que sí Pero en los que se están haciendo hoy día ¿Tú crees que se juega bien con conectar emocionalmente con el público? Yo pienso que sí, que a veces funciona Por ejemplo, el año antepasado en El Soberano La parte del New York Band funcionó De New York para el mundo De New York Por no hacerle caso a Manny Me metí en tremendo lío Por no hacerle caso a Manny Me metí en tremendo lío Guillermo, hay mucha gente Que conoce, obviamente, al laureado productor Así me hizo un amigo mío De mí no me gusta que me diga Bueno, pero lo eres Porque tu trabajo está ahí Sí, sí Y siento que todavía tienes mucho que dar Pero de pronto En el 2011 Haces un semi-retiro Te retiras del escenario Y poca gente sabe de Guillermo De hecho, hasta conjeturas se llegaron a hacer Estará enfermo, ¿qué tendrá? ¿Qué pasó ahí? No hay más nada que verme Y saber Que yo soy un vivo ejemplo De que se puede tener una segunda oportunidad Y aquí estoy ¿Pero qué tú sentías en esos momentos Cuando te retiras a tu intimidad? Yo no... Cuando te retiras contigo mismo Yo realmente pensaba que ya No había opción Que ya todo estaba perdido ¿Por qué? Porque pasaron situaciones Vuelvo y te digo con el violinista Que no quiero entrar en detalles Te marcaron, te dieron muy duro esas situaciones Sí, sí, sí Te dieron muy duro Y al punto de no querer volver más a un escenario No, la solución era esa No había otra ¿Recibiste mucha deslealtad? No, no... No creo que tenga el derecho de juzgar A propósito... Porque ese momento, Guillermo Para mí es muy importante Porque fue un momento de tu intimidad Oye, pero mira como que la muchacha se pasó, ¿eh? Del maquillaje Lo estoy viendo raro ahí Ese momento donde tú Te retiras contigo mismo A mí me interesa muchísimo Porque yo estoy viendo también otra persona En tu pupila está marcado una mirada distinta En tu actitud Yo soy el mismo No, pero yo veo un Guillermo renovado Remosado Así es Así es ¿Quién te dio esa energía? Esa energía me la dio Dios Que fue quien me dio el don Entonces, eso me hace A pesar de yo ser un volcán en erupción Todo el tiempo Creativamente hablando Tú lo debes entender Porque yo creo que tú eres bastante así Pero he aprendido cada día a que Cada día trae su afán Que no me tengo que preocupar por el día de mañana Finalmente, ese ha sido el gran aprendizaje Y que, óyeme Nada material Me va a dar bienestar espiritual Ni me va a dar la felicidad Pero lo tuviste todo Me va a dar como comodidad Lo tuviste todo Al final no No te llenó que cuando tú llegabas a un sitio Te trataban como un rey Como un semidios Y lo mejor para ti Todavía lo hacen Lo que pasa es que yo lo asumo De una forma diferente Y lo Hago un inventario Y digo, bueno Eso es porque tengo mucho tiempo en esto Y alguien habrá que me admire Y quiere halagarme Pero no porque crea que me lo merezco Me lo merezco O sea, es por mí Sino porque por los años Igual que, Iván Yo ponía el ejemplo anoche Es igual que Como fuera un médico reputado ¿Entiendes? Que la gente La gente se le reconoce El que es un profesional serio En su trabajo O sea, yo Tengo el don De crear Así hay gente Que tiene el don De enseñar El don de De curar De salvar vidas ¿Tú quieres una gente más ejemplar Que sean el del pueblo? Doctor Cruz Gimineano Entonces ¿Tú entiendes? O sea Si a mí me queda bien Un espectáculo No porque yo sea La última Coca-Cola del desierto Sino porque Ese es mi trabajo Y el aplauso Es la recompensa A mi trabajo Así como la del médico Que te salva A un familiar Es un abrazo De agradecimiento ¿Entendiste que ese don es Dios? Sí Que él es que envía todo A mí Que uno no deja de ser Un simple intermediario Si le buscas una explicación Por otro lado No se la va a encontrar Bien Yo quise estudiar piano Y a mí me dijeron Que eso no era de hombre Entonces imagínate tú A mí no me incentivaron En lo absoluto Nada Ni mi hermano y yo Tuvimos clase de nada De arte Entonces no hay por qué Buscar la explicación Por otro lado Nos queda más contigo Y vamos a hablar De otras cosas Allí en el tiempo de barra No hay por qué No hay por qué No hay por qué No hay por qué